Debes tener cuidado con todas las cosas que haces, ya que hay muchas acciones que te pueden llevar a un lugar que nunca has imaginado y del cual no podrás salir. Hola amigo, ¿cómo estás? Espero estés muy bien este día. Bueno, como puedes ver, sobreviví 200 días en el Nether. Pero como sabes, este Nether no es como cualquier otro, ya que aquí hay diferentes criaturas y peligros. Y de hecho le agregué nuevos mods para tener mucho más que explorar. Y como siempre te digo, el modpack lo estaré dejando en la descripción del video. Pero sí, sobreviví otros 100 días en este mundo hostil. Aunque estaba recién en la primera parte, ya que estoy dividiendo los videos en dos partes para poder sacarlos antes. Por lo que todavía queda mucho por ver. También le mando un saludo a estas bellas personas que están apareciendo en pantalla, ya que son miembros importantes de este canal. Realmente son personas ardientes. Así que bueno, sin mucho más que decir, los dejo en este video que es... Sobreviviendo 200 días en el Nether. Pero antes, vamos con el patrocinador. Este video está patrocinado por World of Worship. El cual es un juego gratuito para ordenador. Por lo cual no te puedes perder esta oportunidad. Ya que amigo, este juego cuenta con 400 buques de guerra. Los cuales de hecho son bastante realistas. Aquí sí que se preocupan de los detalles. Y puedes elegir el buque que más adapte a tu estilo. Ya que tienes más de 40 mapas diferentes en los que puedes luchar. Y de hecho, hay hasta climas dinámicos. Sin contar además que siempre traen nuevos eventos y misiones. Por lo cual es difícil aburrirse de este juego. Y si quieres que el barco te represente aún más. Bueno, hay diferentes nacionalidades. Y lo puedes personalizar como tú quieras. Y no es todo. Porque puedes descargarlo en el primer enlace que está en la descripción del video. Está literalmente a tu alcance, amigo. Y si eres nuevo y ocupas el código FIRE. Tendrás de regalo 200 doblones. Una cuenta premium por 7 días. 20 camuflajes. Un millón de créditos. Y además, el buque premium USS Texas. Un juego que realmente te da muchas cosas. Así que al finalizar el video no olvides pinchar el primer link que está en la descripción. Y por lo mismo, muchas gracias World of Worship por patrocinar este video. Recuerden dar las gracias en los comentarios, chicos. Aquí somos personas con clase. Perfecto. Y volvemos a este lugar. Y sí, finalmente estamos en el Nether nuevamente. Realmente hay muchas cosas por hacer. Así que, bueno, voy a comenzar. En este mundo había dejado bastantes cosas pendientes. Como terminar mi base. Y al parecer esto lo puedo plantar. Exactamente. Puedo plantar esto. Entonces creo que voy a poder tener una nueva fuente de alimentos. Eso sería genial. Y así comencé este día 100. Comenzando a colocar nueva comida para no tener que comer siempre sopa de setas. Puede que tenga muchas cosas que ya son necesarias. Pero la verdad es que todavía hay muchísimo trabajo. Planté algunas vallas más para tener un poco más de comida. Y uno ya creció. Y eso es que pasó bastante poco desde que lo planté. Y también le hice un camino a nuestro amigo Don Ernesto. Y a los estrides que estaban ahí. Y está creciendo bastante bien esto. Y sí, realmente me alimenta. Es bueno, es cóper algo que no sea solamente sopa de setas. Como también plantando algunas verrugas más del Nether. Aunque quise construir algo. Lo cual realmente después desarmaría. Me di cuenta que habían unas criaturas nuevas. ¿Y eso qué es? No. A ese enemigo nunca antes lo había visto. Pero bueno. Después continué con la ampliación de mi territorio. Y con la decoración del exterior de mi casa. Donde estuve sacando bastante Netherrack. Y talando todo este árbol que estaba en este lugar. Lo bueno es que esto ya está dando muchos frutos. Así que al menos puedo mantenerme con comida. Que es lo bueno. Y luchar contra un perro del infierno. No. ¿Y qué se está dentro de mi casa? ¿Por qué están dentro de mi casa? Realmente estos tipos no respetan la privacidad. Y después de matar a estos tipos. Comencé a colocar algunos bloques justo por fuera. Dejándolo bien decorado. Y armando esta especie de mirador. El cual me permitía ver el infierno infinito. Bueno, un pequeño mirador. Y por qué no. Para que no se vea tan mal. Coloqué algunos de estos bloques en la misma pared. Obteniendo este resultado. Perfecto. Va tomando cada vez un poquito más de forma esto. Acá también podría colocar algo. Realmente quería ocupar todo el territorio y todo el espacio. Para hacer una gran base en el Nether. Pero este más maquillum no me iba a hacer las cosas tan sencillas. Atrás. Al menos me dan experiencia. Ok. Realmente hay mucho que despejar por este sector. Si quiero ampliarme. Sí, en verdad hay mucho que hacer. Pero también comencé a entregarle mi oro a Don Ernesto. Para ver si me entregaba algunas cosas buenas. No, 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 no. Genial, no me vio. ¿Vendrá hacia acá? Creo que no. Bueno, nada útil. Ok. Y a comenzar a talar. Y pues, la verdad este día estuve talando los árboles de todo este lugar. Para así poder despejarlo. Lo cual, por suerte, pude avanzar muchísimo. Está completamente despejado. Ahora viene la otra parte que es aplanar todo. Y estuve sacando bastante Netherrack. Y como te dije, también saqué esta estructura porque no me gustaba como estaba ahí. Ok. Inventario lleno. Voy a deshacerme de algunas cosas. Como por ejemplo, la Netherrack que tengo acá. Y a seguir trabajando. Y estuve trabajando simplemente un poco más hasta que se rompió la picota. Genial. Pasó lo que tenía que pasar. Por lo cual, tenía que hacer una en la base. Pero apareció algo que no había visto antes. No había sellado las ventanas. Lo voy a hacer para que no vuelvan a invadirme tampoco. Acabo de escuchar algo afuera. ¿Qué es eso? ¿Qué era eso? Realmente el Nether está bastante extraño. Hasta ahora me habían aparecido varias criaturas nuevas que no estaban antes. Lo cual, obviamente, sería un desafío muchísimo mayor. Creo que no hay nada más alrededor. Así que voy a seguir aplanando. Pero bueno, mejor continúe aplanando todo mi territorio. Botando la basura. Luchando contra algunos más Magiub. Y seguir emparejando todo hasta que por fin pude obtener este resultado. Del cual me siento bastante orgulloso, de hecho. Genial. Ahora sí que puedo decir que está despejado. Y a seguir luchando. Obviamente, la idea es ampliar todo el territorio. Por lo cual, estuve sacando toda esta parte de acá. Hasta que nuevamente se rompió la picota. Perfecto. Otra picota menos. Y como tenía bastante Netherrack. Obviamente, la tiraba a la lava para que desapareciera. ¿Por qué no tengo puerta? ¿Habrá entrado alguien? Creo que no. Creo que no ha entrado nadie. Qué raro. Y luego de organizar bastante mi inventario. Y colocar algunas vallas nuevas en este lugar. Luchando también con estas cosas extrañas. En serio, los odio mucho. Continúe decorando todo mi territorio. ¿Y eso? Están apareciendo bastantes criaturas extrañas. Que no había visto antes en el Nether. Voy a seguir con la construcción. Pero con mucho cuidado. Y luego de luchar contra algunos mobs. Simplemente continúe con la decoración de mi base. Perfecto. Entonces, lo que voy a hacer ahora es rellenar algunos espacios con grava. Solo para que no sea todo este mismo material. Y genial. Me encanta cómo va tomando forma este lugar. Y como ustedes saben que para mí la decoración es bastante importante. Déjenme decirle que los mínimos detalles son muy importantes. Ya que comencé a colocar esta piedra incrustada en oro. En varias partes de la base. Recibiendo en el proceso un ataque de un gas. Amigo. Ven para acá. Ven para acá. Toma. Genial. Pero al final obtuve este resultado. Agregándole relieve y textura a toda la base. Esta pared también la voy a reemplazar. Ya que acá adentro puedo hacer algo. Alguna habitación y colocarle. Todavía no tengo claro qué podría hacer. Pero para eso primero tengo que decorar todo. El problema es que me estoy quedando sin piedra negra. Así que tendré que ir a buscar. Y que está sonando afuera. Allá arriba está. Qué horrible. Como se me está acabando la piedra. Voy a tener que ir a buscar más. Y sé exactamente dónde hacerlo. Sí. Iba a ir a buscar piedra negra a la bastión. Recibí el ataque de un piglin. Pero ese no era el problema. El problema fue la criatura que vino después. ¿Es mi idea o era más rápido de lo normal? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué es eso? Esta criatura era bastante persistente. Y era muy rápida. Por lo cual estuve escapando de ella. Pero me alcanzaba rápido. Y tuve que sí o sí luchar con ella. Me está... Amigo. Y por suerte la pude matar. Me acaba de iluminar. No. Qué horrible. ¿Por qué están apareciendo nuevos enemigos? Y además tengo un efecto de luz. Bueno, ya no. Qué horrible. Voy a tener que estar bien atento a todo lo que se acerque. O a mi alrededor. Y en el camino tuve que enfrentarme a algunos tres piglins más. Bueno, nadie dijo que iba a ser sencillo. Y después de matarlos finalmente llegué a la bastión. A lo mejor sería más fácil si me colocara alguna parte de armadura de oro. Pero no quiero. Así que bueno, el resto de este día estuve picando muchísima de esta piedra. Y una vez que obtuve bastante, volví finalmente a la base. ¡No! ¡Alejate! Amigo. Qué horrible. Cada vez que vuelvo a megar, es la mejor parte del día. Como tenía bastante de esta piedra, pude rellenar esta pared. Dejándola bastante bien decorada. Y también seguí rellenando varios lugares del mismo territorio. Siendo un trabajo bastante largo. Donde también se veía muy beneficiado Don Ernesto. Ya que recibía oro a cambio de sus cosas. Tome Don Ernesto. Mire lo que le traje. Oro de calidad. Para así seguir con la decoración y los detalles de mi base. Todo esto también lo voy a rellenar. Tengo que tener cuidado. No quiero que me disparen. Me alcanza para dos lingotes más. Bueno, primero voy a hablar con Don Ernesto. Genial. Y ahora sí, eliminar la plaga. ¡No! Para este último día. Aparte de luchar contra algunos mobs. Estuve preocupado de rellenar los alrededores de mi casa. Ya que de esta forma se verían mucho mejor y más bonitos. Y estuve haciendo esto hasta que finalmente lo logré. Y después en este espacio quería crear un nuevo mirador. Pero para eso necesitaba sacar todo este árbol. Así que como te imaginarás. Realmente la base está quedando muy bien. Pero hay muchos pequeños detalles que todavía faltan. Bueno, al menos avancé bastante en mi base. Despejando toda esta área. Decorando un poco más. Y teniendo nuevas fuentes de alimento. Que es lo más importante. Ya que con esto ahora podré ir a explorar muchísimo más. Sin el riesgo de perder mucha vida a falta de comida. Así que realmente en mi base va todo muy bien. Y eso me tiene contento. Y como finalmente pasaron 10 días. Yo me fui a descansar. Perfecto. A continuar. Así es como llegamos al día 110. Y lo bueno es que ya tenía varios planes para estos días. Y que no sea simplemente decoración. Creo que sería bueno ahora ir a... ¿Y esta amigo que es acá? Creo que sería bueno ir a explorar ahora. Pasé todo el resto de los días. Construyendo y avanzando en mi base. Pero también es necesario ir a descubrir que hay afuera. Y eso lo iré a ver justo ahora. Exactamente. Ahora venía el factor más importante de este juego. Que es explorar este gran mundo. Por si acaso voy a llevarme una poción. Unas dos pociones. Y voy a ir a explorar con mi compañero de acá. Tomé a mi compañero Strider. Y comenzamos este gran viaje. Pero... ¿Esto también tengo que ampliarlo? Aléjense. Definitivamente este lugar tengo que ampliarlo. Para poder salir de forma más rápida. Porque ni siquiera puedo subir por acá. No, esto es un problema. Bueno, si quiero ir a explorar con el Strider. Voy a tener que arreglar este lugar antes de irme. Y creo que eso haré. Y pues sí. Realmente tenía que arreglar ese lugar. Si quería salir con el Strider. Por lo cual lo devolví. Y estaba decidido arreglarlo. Para crear un pasadizo. Y salir de acá. Entonces... Es momento de trabajar. Así que bueno. Voy a buscar algunos ítems a mi base. Para así de esta forma poder trabajar en el lugar. Ok, tengo que unir esta parte de acá. Con esta de acá. Así que voy a sacar toda la Neterrack que pueda. Así que básicamente eso comienza a ser. Sacar muchísima Neterrack del lugar. Muy bien, vamos avanzando. Y más... Y más Neterrack. Algunos dirán que me preocupo demasiado. Y me caliento mucho la cabeza. Y de hecho tienen razón. Pero me gusta hacer las cosas más fáciles. Para el futuro. No. Amigo, que horrible. Comencé a sacar muchísima más Neterrack. Y este fue un trabajo bastante largo. Hasta que por fin logré sacar la suficiente. No, 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 no. Pero me comencé a quemar con lava. Amigo. Pero tenía mi poción de resistencia al fuego. Así que no fue mayor problema. Aprovechando que tenía el efecto de esta poción. Pude comenzar a rellenar con lava todo este pasadizo. Esto va a tomar un buen rato. La lava la iba trayendo de otro lugar. Para así no tener que sacar de un lugar cercano. Y no tener problemas. Y esto lo iba rellenando en este pasadizo. Hasta que rellené una buena cantidad. Genial. Todavía falta mejorar esta pasada. Pero al menos hay pasada. Que es lo importante. Por lo cual voy a poder viajar con el Streeter ahora. Así que fui directamente a buscar el Streeter. Y de esta forma poder comenzar mi aventura. Y ahora sí, nos vamos. No. Avanza, 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 avanza. Rápido, rápido, rápido. Rápido. Desgraciado. Perfecto. Por fin pude salir al gran río de lava. Ese lugar ya lo había explorado al parecer. Sí. De hecho ya estaba completamente saqueado. Pero hacia allá no había ido. A este bioma sí había venido. Pero vine más por arriba. ¿Y esas cosas? Había encontrado una especie de zeta viviente. Serán agresivos. Así que la ataqué. Pero me llevé una gran sorpresa. Parece que sí. No, no. Corre, 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 Streeter. Claramente son muy agresivos. Solo por curiosidad quise atacar uno más. Lo cual realmente no fue una buena idea. Corre, corre, Streeter. Corre, Streeter. No. Bueno, están completamente enojados. Parece que libran una especie de esporas. Voy a matar a uno. Genial. Me entrega Ascus Bombs. Bueno, creo que sí se puede lanzar. No lo voy a ocupar todavía. Lo voy a guardar. Y este bioma se ve interesante también. Continúo explorando y tan solo un poco más allá encontré una nueva fortaleza que trae tesoros. Ahí hay otro castillo. ¿Y una mariposa? Esos bichos son nuevos. Voy a intentar invadir este lugar para sacar todos los tesoros que tenga. ¿Qué atacaste, Streeter? Quería ver si podía llegar hasta la fortaleza, pero estos bloques de acá me comenzaron a hacer daño. No, 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 no. No, no, no. Amigo, claramente no es muy buena idea tocar estos bloques blancos. ¿Y esto? Se comenzó a acercar a una especie de bicho el cual ataqué, pero la verdad esta fue la peor idea que pude haber tenido. No, 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 no. No, no. Retirada. Streeter. ¿Por qué? Ah, sí. Y mi Streeter se fue. Vínese acá. Perfecto. No, viene más. Amigo. Streeter, ven. Streeter, por favor no me dejes, Streeter. Te necesito. Muy bien. Para llegar a ese lugar necesito algunos bloques. Y bueno, como la picota se me había roto, no puedo llegar y sacar bloques. Con lo cual voy a volver a buscar algunos y también a hacerme una picota nueva. Pero al menos sé que acá hay un buen botín. Con lo cual comencé a volver a mi base en donde el viaje no tuve relativamente ningún problema. Hasta que, bueno. Un momento, un momento, un momento, un momento. ¿Y eso? ¿Qué es eso? Espera, espera. Hay dos. ¿Será realmente bueno pasar por entremedio? Porque tengo que ir hacia allá, sí o sí. Ya que hacia allá está el camino hacia mi casa. Pero están estos dos amigos. Voy a intentarlo. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Bueno, al parecer nada. Sí, tuve suerte. Al parecer las criaturas no me hacían nada. Así es que yo no les hacía nada. Así que voy a pasar sin ningún problema. Si ataco a uno, ¿quiere pasar? Ok. Es que las flechas ni siquiera le hacen daño. Ay, no sé si golpearlo. Literalmente podría matarme a mí o al strider y tirarnos a la lava. No, vamos. Vámonos de aquí, strider. No nos arriesguemos tanto. Así que retomé el camino nuevamente. Y lo bueno es que puedo llegar a la base sin ningún problema. Muy bien, strider. Lo hiciste muy bien. Aprovechando que ahora tengo un balde. No voy a ser tan cruel con ellos. Y les voy a colocar lava. Pero primero voy a hacer la picota. Rayos. A ellos realmente no les interesa invadir mi territorio. Lo bueno es que tengo bastantes diamantes. Así que me hice una picota. Y les hice un espacio de lava a los strider por fin. Perfecto. Ojalá sea de su agrado. Pero tú y yo nos iremos de viaje. A continuar con la aventura. Y pues sí. Tomé enseguida el strider. Y nos dirigimos directamente hasta esa fortaleza. La cual tiene bastantes tesoros. Y volvemos a la fortaleza de acá. Voy a intentar subir de la forma más segura. Y ojalá el strider no me abandone nuevamente. No, 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 no. Por favor, no, no. Aléjate, 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 aléjate. En serio, odio esas cosas. Debe haber otra subida. Claramente la hay. Hay para que el strider no se vaya y no me abandone. Y ahora sí. Ok. Tengo que tener cuidado porque pasa esto. No, 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 no. Amigo. Exactamente eso. Se rompen los bloques. Por eso siempre hay que andar con una poción. Estas fortalezas tienen bastantes trampas. Y algunos bloques que se van rompiendo. Dejándome en situaciones como esta que estuve a punto de morir. Pero por eso siempre hay que andar muy bien preparado. Debo ver la forma de subir. Perfecto. Y lo bueno es que puede llegar hasta el botín sin mucho problema realmente. Genial, todo el botín. Sí, un muy buen botín. Ahora nos vamos de este lugar. Rayos. Perfecto, Stider, nos vamos. No, ¿qué está pasando? ¿Por qué? ¿Por qué? Si ni siquiera lo toqué. No. Ay, yo justo había liberado al Stider. Amigo. Realmente estaba en una situación complicada. Tenía dos bichos que me estaban siguiendo. Los cuales me envenenaban. Y además el Stider no estaba. Así que ese estaba en problemas. Ahí está el Stider. Ahí está el Stider. Ven, 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 ven. Vámonos de acá. Corre, corre, corre. Esas cosas sí que son peligrosas. Pero por suerte logré escapar. Acá hay un bioma nuevo también. Bueno, claramente esos cactus. Me llevaré algunos. Y también los voy a sacar del camino del Stider. No, Stider. No, 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 no. Él realmente no sabe distinguir las cosas buenas o malas. ¿Y por qué está arriba de eso? Si es una especie de nido. Es muy tierno. Estuve recorriendo este bioma para ver qué encontraba. Y luchando contra algunos mobs. Pero también comencé a hacer un camino para que pueda pasar el Stider. Lo cual por suerte logré. Pero realmente seguir avanzando era bastante complicado. Si el Stider muere realmente no tendría cómo regresar o sería bastante complicado hacerlo. Así que tengo dos opciones. O sigo explorando con muchísimo cuidado o me devuelvo para recuperar el Stider. Aunque ahí también hay todo un bioma nuevo y hay mucho más por explorar. No puedo arriesgarme demasiado. Debo velar por la seguridad del Stider. Así que sí. Comencé a volver con mucho cuidado ya que el Stider realmente también tenía poca vida. Eso a causa de los cactus de este lugar. Pero realmente el camino de vuelta no fue tan complicado. Esos bichos están atacando a otro Stider. Claramente no son amigas los tipos. Hasta que por fin llegué a la base. Y ocar dulce hogar. Ojalá hubiera podido explorar más. Pero no puedo sacrificar a mi Stider de esa forma. Sería bastante cruel hacerlo. Y al menos ahora están un poco más felices con su lava. Lo bueno es que traigo un gran botín. Bastante oro también. Y mucho diamante. Como también esto. Creo que no puedo hacer mucho con esos cactus. Pero bueno, al menos los tengo. Luego de esto estuve tradeando muchísimo con Don Ernesto. Realmente le entregué mucho oro. Ok, el viaje con el Stider no resultó tan bien. Así que le intentaré avanzar lo más que pueda. Pero yo solo a pie. Además el Stider todavía no se recupera bien. Lo voy a dejar ahí entonces. No lo quiero matar y exigirle demasiado. Así que decidí comenzar mi aventura a pie. Rayos. Rayos. En donde estuve ocupando este túnel. El cual había creado antes. Para así llegar a nuevos lugares. Aunque al momento de entrar al túnel. Me siguió este tipo. Pero realmente no fue tanto problema. Y ahí quedó. Muy bien. Estuve avanzando hasta llegar a un lugar nuevo. Rayos. Bueno, se murió solo. El cual comencé a explorar. Pero además de cuarzo. No tenía muchas más cosas. ¿Y esa mariposa? Ok. Me entregó un polvo extraño. Al fin pude salir al exterior. Y claramente yo he estado por acá. Porque no creo que alguien haya hecho ese puente de ahí. Realmente no había mucho más que explorar acá. Así que comencé a volver. Pero me atacó uno de estos tipos. Que lanzan a sus hijos. Rayos. No, 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 no. Ok. Con todo. Pero por suerte lo logré matar sin ningún problema. Aunque más adelante estaba esta otra criatura. Voy a acercarme a ver. Me parece que está recibiendo daño. Y tomé el valor para enfrentarme a ella. Ay, no, 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 no. No, pega bastante fuerte. Ok, pero no es tan resistente al parecer. Y sí. Lo bueno es que la pude matar realmente sin mucho problema. Creo que le tenía miedo por nada. Voy a seguir avanzando esta mina. Comencé a minar un poco más para llegar a nuevos lugares. En donde llegué a este nuevo bioma. Perfecto, un nuevo lugar. Aunque realmente no habían muchas cosas interesantes aquí. Estuve explorando un poco, pero bueno. Luego de caminar un rato encontré otro bioma. El cual tenía estas setas vivientes que lanzan sus esporas. Y estuve matando algunas. Pero la verdad es que el viaje no tenía mucho más. Era bastante complicado seguir avanzando solo. Ya que habían grandes acantilados y ríos de lava. Por lo cual, mejor decidí volver. Pero realmente el viaje de regreso no fue para nada complicado. Fue bastante largo, sí. Pero complicado, no. Llegando por fin a la base. Ya en la base comencé a guardar las cosas que había conseguido. Y a matar a una horda de estos tipos que estaban acá. ¿Por qué todavía siguen acá? No, 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 no. Es que, ¿cómo aparecen tantos? Y después simplemente fui a traer con Don Ernesto. Bueno, la exploración fue buena. No, realmente no encontré tantas cosas como esperaba encontrar. Pero debo seguir buscando. Hay muchas cosas que todavía no veo. Y tengo que descubrirlas. Y genial, seguimos por aquí. Y así llegamos al día 120. Para este día quería seguir arreglando mi base. En donde obviamente maté un más maquio. Y comencé a talar este árbol que estaba acá. Una vez talé todo el árbol que estaba ahí. Y que era bastante. Fui directamente a mi casa a hacer varias losas de piedra negra. Para de esta forma colocarlas en este lugar. Comenzando por la escalera. Haciendo que sea lo más bonita posible. Y una vez terminada entre comillas. Comencé a despejar toda la parte de arriba. Y una vez ya tenía todo despejado. Comencé a rellenar todo con losas de piedra negra. Lo cual fue un trabajo bastante largo. Pero al final lo logré. Teniendo este lugar completamente tapado. Y de esta forma poder tener un nuevo mirador. Después simplemente tenía que iluminar un poco más. Para que obviamente se vea mejor. Y despejar esta área. Para que no tape la vista del mirador. Y lo bueno es que el trabajo resultó bastante bien. Bueno, al menos a este mirador lo avancé bastante. ¿Y por qué lo hice? Netamente porque quería. Lo que seguí ahora era sacar toda la neta rack que estaba acá. La cual de hecho era bastante. Y estuvo muy buen rato haciendo eso. Y fui atacado hasta por un piglin. ¿Por qué se vienen a infiltrar a mi base? ¡No! Pero bueno. Al menos despejé todo lo que quería hacer. Ok, entonces ahora voy a comenzar con mi siguiente proyecto. Y además ahora que me doy cuenta esto lo puse mal. Lo que quería hacer era arreglar un poco más este territorio. Por lo cual comencé a ampliar la pared un poco más hacia el lado. Colocándole piedras negras incrustadas en oro. Para darle un poco más de relieve. Luego de eso comencé a hacer un cuadrado en este lugar. Para colocar nuevas cosas aquí. A este espacio comencé a colocarle grava. Y también cuarzo para seguir decorándolo. Ya que aquí quería hacer una especie de pileta. Por lo cual comencé a armarla. E iba a ir a buscar algo. Pero me comenzó a atacar este amigo. No. No, 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 no. ¿Por qué se está comiendo mis cosas? Ese monstruo se está comiendo las cosas que había soltado. Luego de esto fui a sacar un poco de lava. Revisando mi base y terminando de armar la pileta. Y una vez terminada coloqué la lava en la pileta. Arreglando los últimos detalles. Y obteniendo este resultado. Bueno, una especie de fuente de lava. No está mal. Luego de eso me puse a organizar gran parte de mi inventario. Decorando un poco más este mirador que había creado. Y luchando contra estos invasores de mi territorio. Genial. ¿Por qué tienen que invadir mi territorio? No. A ver, a ver, a ver. Esto está complicado. Genial. Todavía no se recupera mi striver. No sé cómo hacer que se recupere. Tengo que investigar eso. Luego de eso maté a estos amigos que estaban acá merodeando. Y comencé a marcar un camino en esta parte del territorio. Colocándole piedra luminosa de las esquinas. Para así poder marcarla bien. Y también emparejando un poco la pared de este lugar. Como siempre recibí el ataque de un Mazma Cube. Y quería remarcar bien los bordes de este camino que estaba construyendo. Y una vez hecho, bueno. Me atacó un Piglin por sorpresa. Mi armadura realmente está bastante dañada. Y el material con la que lo construí. Realmente me queda muy poco. Entonces yo creo que voy a tener que invadir una fortaleza. El territorio en general estaba quedando muy bien. Cada vez iba tomando mejor forma. Así que luego de organizar un poco más mi inventario. Saqué algunos materiales que tenía. Y comencé a avanzar en el camino que estaba construyendo. Una vez ocupé los materiales. Quise también avanzar en esta especie de mina. Que había construido antes para buscar Neterite. Ampliándolo un poco más. Y comenzando a buscar un poco más de Neterite. Hasta que se me rompió la picota nuevamente. En serio, salgo un poco de mi territorio. Y estas cosas lo invaden todo. Ok. Entonces ahora lo que voy a hacer es invadir una fortaleza. Para poder tener mi equipo nuevamente. Y sé exactamente cuál voy a conquistar. Y así comencé mi camino. Y fui directamente hacia esta fortaleza. La cual había venido antes. Pero no la había invadido. Esa misma que está ahí. Maté algunas cerdas vivientes. Y también algunos blaze que estaban por ahí. Para así llegar justo a la entrada de esta fortaleza. Ahora veré si puedo sacar el material que está ahí. Ya al momento de entrar. Me atacó este Wither Esqueleto. Con dos cabezas. A los cuales maté sin ningún problema. Pero los que sí causaban problema. Eran los blaze acorazados. Para esto tuve que salir de la fortaleza. Y luchar contra ellos. Y así pude matarlos sin ningún problema. Pero necesitaba romper los spawners. Así que para subir. Saqué un poco de arena. El problema acá. Es subir y romper los spawners. Rayos. Sin contar además que esas cosas pegan demasiado fuerte. Comenzaba a hacer la escalera. Pero al momento de intentar subir un poco más. Aparecían enemigos a atacarme. Por lo cual tenía que alejarme. Y matarlos a todos. Para volver a intentar subir. Siempre logran rodearme. Hasta que por fin rompí el spawner. Uno menos. Pero así nuevamente tenía que alejarme. Y matarlos a todos. Ya que estando dentro me acorralaba muy fácil. Y podían matarme. Y estuve matando a muchísimos mobs. Logrando romper el segundo spawner. Al menos tengo dos spawners rotos ahora. Tengo que romper el siguiente. Y sé exactamente cómo llegar. El tercer spawner fue bastante sencillo. Solo tuve que matar a este tipo. Y romper su spawner. Alejándome del lugar. Y esperando que se acerquen los enemigos. Para así ir directamente a romper el cuarto spawner. Uno más. Uno más. Muy bien. He roto cuatro spawners. Pero todavía me faltan varios más. Los otros están allá arriba. Tengo que ver la forma de subir. Para así de esta forma hacer una especie de escalera. Que me llevará justo a la parte superior. Y así lograr hacer un puente. Que me conectara con la parte superior. Para así luchar nuevamente con más blaze. Y finalmente poder romper este spawner. Destruí yo. Perfecto. En la parte superior quedan cuatro spawners. Y al romper este simplemente quedan tres restantes. Me faltan simplemente tres más. Al momento de acercarme al otro spawner. Aparecieron muchísimos blaze acorazados. Pero rápidamente hice una pared. Para que no me alcanzaran. Logrando de esta forma matarlos por debajo. Y así llegar al siguiente spawner. Y romperlo por fin. Destruye. Dos más me faltan. Seguí matando a los blaze acorazados restantes. Y una vez eliminados. Me dirigí rápidamente al siguiente spawner. Y lo pude romper rápidamente sin ningún problema. Ufff. Genial. No salió ninguno. Solamente me falta ese último spawner. Y todo esto termina. Y lo bueno es que el siguiente spawner. También fue bastante rápido en destruirse. Perfecto. Todos los spawners rotos. Salí de la fortaleza para revisar. Que no haya ningún otro enemigo. Y a darme cuenta que no quedaba nadie. Entré en la parte donde estaba el material. Y comencé a sacar todo el botín. Llevándome absolutamente todo. Y matando a algunos piglins que estaban por ahí. Para así finalmente. Haber saqueado completamente esta fortaleza. Y haber matado a todos los enemigos. Ahora puedo volver gloriosamente a mi base. De esta forma por fin. Tenía el material necesario para poder reparar mi armadura. Ya comencé a volver a la base. En donde obviamente tuve que luchar contra algunos mobs. Pero nada muy complicado realmente. Logrando estar tranquilamente en la base. Y así comenzar a quemar todo el material que había recolectado. Y también organizar el inventario. Ya que tenía varias cosas. Maté a algunos mobs que estaban por ahí. Y ya con el material pude crearme nuevamente. Una nueva armadura. Y de esta forma pude reemplazar la que traía. Ya que estaba bastante dañada. Y así continué matando a más mobs. Contra bastantes más mobs. Y mi antigua armadura. Bueno. Se irá a la fuente de la lava. Para el día 129 comencé a reparar algunas cosas que estaban en la base. Pero como me faltaba material. Fui directamente a la bastión a buscar un poco más. Obviamente luchando contra algunos mobs en el camino. Para así comenzar a sacar toda la piedra negra que pudiera. Haciendo esto gran parte del día. Hasta conseguir bastante. Y comenzar a volver a la base. Ya en la base comencé a rellenar el camino que había creado acá. Con la piedra negra que había recolectado. Al parecer con estas cosas. Puedo decir que la carne de zombies se va bien. Así que finalmente como pasaron 10 días. Yo me fui a descansar. Genial. Continuamos por acá. Para este día comencé a rellenar un poco más el camino que estaba construyendo. Como también matar algunos mobs. Y sacar un poco más de Neterrack de este lugar. Y lo bueno es que mis cosechas también ya habían crecido bastante. Por lo cual podía sacarlas. Y así luchar contra más mobs. Hay uno dentro de nuevo de mi casa. ¿Cómo es que se meten a mi propia casa? Pero puedo ocupar sus almas para hacer comida. Lo cual es bueno. También quería probar algo con una nueva zeta que tenía. Así que fui directamente a plantarla. Esto supuestamente también me alimenta. Pero no sé si crezca. Quiero ver algo. Si le coloco polvo de huesos. Oh, ok. Al menos tengo unos 10 ahora. Sí. Me dio bastante comida. Pero no sabía que crecía tanto. O al menos no me lo esperaba. Bueno. Una nueva fuente de alimentos. Sí. Al fin tenía una nueva variedad de comida. Para no comer siempre lo mismo. Entonces voy a armar un lugar especial para esos hongos. Coloco uno acá. Y si le puedo coloco polvo de hueso. Crece. Y tiene un espacio bastante amplio. Así que comencé a replicar este mismo diseño. En todo este sector. Para hacer crecer más hongos gigantes. Y así también comencé a decorar el área. Colocándole graba en el suelo. Para así plantar más hongos. Y tener un gran bosque de hongos que me alimentan. Me siento feliz por tener mi propio bosque de setas gigantes. En pleno nether. Ya que al final estoy aprovechando todo el espacio que tengo. Y creo que podría decorarlo mejor. Luego comencé a traviar condones en esto. Cambiándole bastante oro. Y también a luchar con este mob que siempre aparece. Aproveché a colocar algunos otros bloques. Y también de sacar varias setas. Para así poder tener un poco de comida. Aunque realmente estas setas me entregan muy poca alimentación. Y obviamente tenía que replantar las setas que había sacado. Para seguir colocando algunos pequeños detalles en mi base. Para así después luchar contra algunos más maquio. Bueno, bastantes más maquio. Preocuparme de algunos pequeños detalles. Colocar algunos faros en la parte donde están las setas. Y hacer que crezcan las otras setas. ¿Por qué vienen a mi casa realmente a atacarme? Ya, es momento de ir a explorar con el striver. No con este, no. Con el otro. Y perfecto, nos vamos. Ahora era momento de ir a explorar. Y ver si había nuevas fortalezas, ruinas o cualquier cosa que me sirviera para saquear. Y estuve un muy buen rato recorriendo. Hasta que llegué a una bastión. ¿Ok? ¿Una bastión? Me fui directamente al lado. Intenté dejar guardado al striver pero siempre se escapaba. Mientras yo luchaba contra algunos mobs. Y lo dejaba en un lado. Él aparecía en otro y no sé cómo lograba escaparse. Hasta que por fin lo dejé en un charco de lava que estaba justo ahí. Bueno, por acá sí que no puede salir. Y pude comenzar a invadir esta bastión. La cual estaba llena de piglins y piglins brutos. Ya después me metí y me llenó la base. En donde maté a estos mobs. Y comencé a robarme algunos faros y el primer cofre de esta bastión. Perfecto. Un muy buen botín de hecho. Continué explorando y matando a varios mobs. Algunos a la distancia. Y acercándome un poco a los piglins brutos. Hay un piglin bruto ahí. Donde aquí también maté a estos piglins a la distancia. Genial, acá hay otro cofre que no había visto. Entre todo lo que tengo también tengo mucha... ¡No! ¡No! Ahí está. Tengo mucha basura. Así que es bueno eliminarla o que sea un poco. Pero de todas formas el inventario que tengo está lleno. Por lo cual sería bueno volver. Y a lo mejor después seguir invadiendo. Porque hay varios cofres que me faltan de hecho. Por lo cual no puedo saquerlos todos. Necesito guardar las cosas. Así que con mi streader nos iremos de acá. No, rayos. Lo que faltaba. ¡Vete! Perfecto. Así que sí. Como tenía el inventario lleno. Tomé a mi streader y comenzamos a volver. El camino de regreso fue bastante largo. Pero muy tranquilo también. Llegando a la base sin ningún problema. Genial. Hogar. Dulce hogar. Ya en la base obviamente comencé a guardar todas las cosas que había saqueado de la bastión. Colocando algunos faros en la parte donde estaban las setas grandes. Y también a cocinar la lengua de los hoglins. La cual de hecho me da bastante comida. Tengo 5 placas de netherite. Por lo cual me falta oro para hacer un lingote. Y con eso podría tener una arma o armadura de netherite. Y estas lenguas al parecer dan muchísima comida. Lo cual es bastante bueno obviamente. Así que las voy a traer conmigo. Así que luego de matar a estos biglins que estaban infiltrados en mi base. Y organizar las cosas que me iba a llevar. Tomé el strider y me fui nuevamente derecho hasta la bastión. A saquear más tesoros. Aunque realmente no todo iba a ser tan tranquilo en este viaje. No, 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 no. Lo que faltaba. Si, nos comenzó a seguir esta serpiente de lava. ¿En serio? Y también a atacar un gas. Ese gas está bajo tierra. No puede ser amigo. Realmente lo peor que voy a pasar está pasando ahora. Al menos alcancé a llegar a la bastión y creo que me dejaron de seguir. Lo cual es bueno. Obviamente dejé al strider en la lava para que pudiera estar ahí feliz. Y yo comencé a explorar la bastión. Matando algunos bobs y también robándome algunos faros. Pero principalmente explorando y localizando los cofres de este lugar. Miren que buen botín. Rayos. No. Genial. Hay tres cofres realmente. Hay uno ahí, uno ahí y otro allá arriba. Justamente ahí arriba. Hay más cofres. O sea, uno, dos, tres. Amigo. Y cuatro allá abajo. Voy a aprovechar que está despejado acá. Perfecto. Y acá también no hay nadie. Otro bloque de oro. Muy bien. Y sí. La verdad es que tengo buenas cosas. Una picota nueva con fortuna. Y me quedan muchos más cofres todavía. Ya que me queda ese de ahí y el de ahí. Y estoy seguro que allá arriba hay más cofres. Entonces, hasta ahora ha sido un muy buen botín. He encontrado muchísimos cofres en esta bastión. Pero tengo que tener cuidado. Hay otro cofre más acá. Pensé que... Rayos. Creo que hice enojar a alguien. Claramente hay otro cofre más acá. Perfecto. Como ya tenía un muy buen botín y había saqueado tres cofres del lugar. Pues debía volver donde el strider para así volver a la base. Faltan todavía muchos cofres por saquear. Pero necesito guardar todas estas cosas que están acá. Obviamente el camino como siempre era bastante tranquilo. Sin ninguna novedad. Aunque había un strider cerca de la base. Así que me acerqué y le coloqué una montura. Y comencé a traerlo hacia la base. Genial. Me está siguiendo. Aunque es mucho más lento. Pero bueno. Aunque también podría dejarlo acá atrapado. Y lo vengo a buscar después. Sí. Pues eso lo voy a hacer. No creo que se vaya muy lejos si lo dejo acá. Ahora voy a buscar al otro amigo. Y perfecto. Lo que faltaba. Genial. Entonces ahora vengo. Me subo al amigo de acá. Muy bien. Eso estuvo peligroso igual. Y de esta forma traje a un nuevo compañero a los strider. Luego de eso comencé a organizar todas las cosas que había traído. Y quemando la comida que tenía. Ahora que tengo la Netherite suficiente. Me hago esta mesa de trabajo. La cual pondré justo acá. Me hago esta arma nuevamente. Porque la otra estaba rota. Y me hago el lingote de Netherite. Si pongo el lingote y esto. Tendré un arma bastante poderosa. Aunque no sé si hacerlo con esta armada realmente. Esta no la puedo rellenar con Netherite. Quiero ver si hay alguna otra más poderosa también. Al parecer también puedo hacer Divinity Netherite. Y una armadura de estos. Sí que entrega muchísima protección. Por ejemplo. El casco me entrega 4. Pero este me entrega 6. Este me entrega 8. Y este me entrega 10. Creo que este lingote de Netherite lo voy a guardar mejor. Sí, realmente había un material mucho más fuerte. En el cual podría ocupar la Netherite. Que era Netherite Divina o Divinity Netherite. Que para eso necesitaba encontrar un material más. Para fusionarlo con la Netherite. Y poder obtener esta armadura. Y tener la mejor protección de este mundo. Lo bueno es que tengo bastante comida. Así que voy a volver a la fortaleza. Y voy a irme antes que venga ese Max Macio a matarme. Me dirigí directamente a la bastión. Donde maté a un koala en el camino. Adiós koala. Pero realmente no hubo ningún problema para llegar. Obviamente guardando al Streeter en el mismo lugar. Y comenzando a explorar la bastión. Muy bien. A seguir conquistando esta bastión. Que está llenísima de tesoros. Ahora que sé que estas cosas. Con sus almas. Puedo hacer comida. Aprovecho de matarlas cada vez que las veo. Además como santos molestas. Realmente es bueno matarlas. Me dirigí directamente a este cofre. En el cual no había nadie protegiéndolo. Por lo cual lo pude sacar sin ningún problema. Y también tuve que matar a este gas. No. Oh amigo. Eso estuvo cerca. Para así dirigirme al otro cofre. El cual sí que estaba protegido. Creo que hay un muro entre nosotros. Se murió ¿cierto? Sí. Logrando saquear el cofre realmente sin ningún problema. Muy buen botín. Y como siempre se me llena el inventario rápidamente. Pero estoy muy seguro que esto no es todo lo que hay acá. Arriba siempre hay tesoros. Entonces tengo que ver la forma de volver acá. Y robar la parte de arriba que tiene muchos tesoros. Y además es la que está mejor resguardada. Pero eso lo haré después de guardar las cosas. Realmente no fue tan complicado raidiar esta bastión. Así que me voy contento. Así que de esta forma maté algunos mobs que estaban por ahí. Tomé a mi streader. Ven para acá stready. Nos vamos. De vuelta a la base. Y comencé a volver a la base. Pero esta vez en el camino sí que había un enemigo esperándome. Me está ahí que apareció. ¿De nuevo uno? Eso es lo malo de andar en la lava con los streaders. Siempre aparece uno de esos. Pero esta vez lo voy a enfrentar. No voy a... Perder esta batalla. Genial. Genial. Ganando esta batalla contra el tipo de lava. Y llegando sin ningún problema a mi base. Siempre es bueno volver a la base con mucho botín y vivo. Y al menos este streader puede estar ahora con sus amigos. Rayos. Rayos, rayos, rayos. No pasa nada, no pasa nada. Estamos bien. Sí, estamos bien. Pero bueno. Todavía falta mucho por saquear. Tengo varias cosas que tengo que organizar ahora. Pero hay harto trabajo que hacer. Así que de esta forma yo me fui a descansar. Y así continuamos con el día 140. Tengo un hacha con reparación. Pero realmente no me sirve. Así que... Bueno. Y acabo de gastar por accidente una poción de resistencia al fuego. Genial. Estuve trayendo bastante con Don Ernesto. Recibiendo ataque de un magma. Para así también comenzar a rellenar todo el lugar donde están las setas gigantes con grava. Y también sacando algunos bobs que se estaban infiltrando. Para así después volver a la aventura. Bueno. Y continuamos ahora hacia la bastión. Espero realmente este sea la última vez que tenga que ir. Me dirigí nuevamente a la bastión. Y como siempre el camino no tuvo ningún problema. Dejando al striver en el lugar de siempre. Para así comenzar a invadir los últimos cofres de este lugar. Bueno. Tengo que llegar hasta allá arriba. En donde estarían los cofres que me faltan. Así que... Bueno. Tengo que ver la forma de llegar. Llegar realmente no fue para nada complicado. Tan solo talé un par de árboles. Hice varias tablas de madera. Y subí derecho hacia arriba. Bueno estamos arriba. Por ahora... Uy. Otro cofre ahí. Bueno. Hay cofres ahí. Y uno acá. Pero al parecer los enemigos realmente están abajo. Lo cual es bastante bueno. Maté a todos los piglins que estaban abajo. Incluyendo a algunos que estaban atrapados en este espacio. Y por eso los puede matar con facilidad. Para sacar toda la experiencia. E ir directamente a los cofres. A saquearlos todos. Creo que son muchísimas cosas. Voy a botar las que no me sirvan. Y luego de tirar las cosas que no me servían. Bajé felizmente. Tomé a mi streeder. Y comencé a volver a mi base. Teniendo un viaje bastante tranquilo. Y llegando con muchísimo botín a la base. Y vuelvo nuevamente victorioso a mi hogar. Y así comenzar a organizar todo mi inventario. El cual realmente era bastante. Y lo por suerte tenía mucha Neterite. Bueno ahora que tengo otra placa de Neterite. Tengo cuatro en total y tengo oro. Voy a hacerme un lingote nuevo. Y con eso ya tendría dos lingotes. Lo cual es genial. Pero realmente lo que quiero hacer ahora. Es tener el equipo definitivo. Y lo voy a buscar. Tengo mucho por explorar todavía. Simplemente tengo que ir. Y de esta forma comenzó el viaje hacia nuevos lugares. Bueno. Volvemos al camino de la Bastion. Pero esta vez no iré hacia allá. Sino que seguiré por donde originalmente quería ir. Ya que todavía hay muchas cosas por explorar hacia allá. Así que sí. Seguí derecho por el camino. Para ver qué más podía encontrar. Rayos. Hay una gran pared de lava justo acá. Y por parecer ni siquiera pudo pasar entre medio. Por debajo. Nada. Voy a ver si la puedo rodear. Espero que sí. Comencé a rodear esta cascada de lava. Llegando nuevamente a un lugar sin salida. Y no hay más pasadizo. No hay más camino. Pero si hay todo un lago allá de lava. Hay todo un lago de lava y no se puede pasar. No. Esto no va a quedar así. Abrí todo el paso del lugar. Dejando un lugar bastante amplio para poder pasar con el strider. Lo cual obviamente hice y llegué a nuevas tierras. O eso pensaba. Porque realmente era otro pasadizo sin salida. Tampoco hay más pasada hacia acá. Voy a explorar un poco hacia arriba. A ver qué encuentro. No. ¿Por qué? Y sí. Hay todo un lago acá. Literalmente hay un lago gigantesco. Con un poco de madera hice una bajada para llegar al lago. Y también una especie de muelle para volver a subir. Y así pude ir por fin a este gran lago de lava. El cual trae muchísimas cosas por explorar. Así que bueno. Como por ejemplo otra fortaleza más. Espera. ¿Y eso? Eso es una bastión claramente. Pero eso que está ahí es nuevo. No sé qué puede hacer. Aunque acá hay bastante botín que puedes saquear. Ahí también hay algo más. ¿Qué es esto? No. Luego de luchar contra este enemigo. Me acerqué a la bastión y la arrodie completamente. Explorando todo lo que tenía. Y quedándome en este lugar. Para así poder armar un puente con esta madera. Pero se comenzó a quemar. Así que mejor me acerqué a la bastión. Y comencé a hacer un espacio para dejar al Streeter. Y así tener un lugar donde no se pueda escapar. Perfecto. Al menos tienes un lugar para estar tranquilo y recreacionar. Pero la paz aquí no iba a durar tanto. No. A ver. ¿Por qué tenía que venir justo a atacarme ahora? Luego de matar a esa cosa. Hice un puente para llegar a esta estructura que estaba acá. La cual por dentro estaba plagada de piglins brutos. Claramente hay varias cosas acá. Estuve matando a varios de estos piglins brutos. Pero por más que lo hacía volvían a aparecer. Ya que había un spawner de ellos por ahí. Luego de estar un muy buen rato matándolos. Subí hasta la parte superior. En donde había un cofre. El cual pude saquear sin ningún problema. Al menos acá hay algo. Ningún de net era ahí. Te lo voy a tirar porque no me sirve. Todavía me queda un cofre más por saquear. Me llego a caer acá. Y me muero. Luego de continuar matando piglins brutos. Comencé a rodear la estructura para llegar a este cofre. El cual por suerte lo alcancé. Pero los piglins estaban desesperados por matarme. Luego de vaciar el cofre. Me iba a ir directamente a otro más que estaba por ahí. Por lo cual seguí rodeando la estructura. Hasta llegar al siguiente cofre. Y saquearlo sin ningún problema con todos los piglins desesperados por matarme. Estuve matando más piglins brutos. Porque quería ver la forma de bajar. Aunque luego de matarlos a todos en un momento me caí. Y tuve que salir rápidamente de ahí. Ya que podían aparecer más piglins y matarme. Así que crucé el puente y lo rompí para que no pase ningún piglin bruto. Aunque en ese momento apareció nuestro querido amigo que aparece en la lava. ¿Qué? Justo cuando estoy en pleno peligro aparece esta cosa. Ven para acá. Estuve luchando con él. Matándolo sin ningún problema. Amigo. Qué horrible. Estuve observando esta fortaleza. Y me di cuenta de dónde salían los piglins brutos. Así que ahí estaba el spawner. Por lo cual me comencé a acercar. Y rompiendo lentamente la obsidiana. Llegué al spawner. Y logré romperlo. Así que solamente me quedaba matar a los piglins brutos que estaban encima. Y una vez todos eliminados. Pude robar todo el oro del lugar. Saqueando completamente esta fortaleza. Bueno y saqué este mini lugar. Lo saqué bastante de hecho. Ay sé que hay otro más allá. Justo ahí. Y también bueno estoy literalmente en una bastión. Así que a lo mejor también podría saquear ahora la bastión. O intentarlo. Lentamente comencé a hacer un camino que rodeaba la bastión. Llegando justo a la parte de enfrente. Y con muchísimo cuidado hice un puente para conectarme justo en medio en donde estaba este cofre. Y poder saquearlo sin ningún problema. Cortando los caminos para que no venga ningún piglin a matarme. Pero apareció otra cosa. No. ¿Por qué aparece? Siempre en el peor momento. Para acá. Pero de nuevo lo pude matar sin ningún problema. Matado. Quiero ver si hay otro cofre por aquí. Antes de irme definitivamente. Quería ver si había otro cofre cerca. Y lamentablemente no encontré ninguno. Madre de Dios. Podría haber sido una muerte segura si hubiera habido un bloque de lava justo al lado. Allá hay un cofre igual. Me acerqué lo más que pude hasta esta fortaleza. Para así de esta forma saquear el cofre que estaba justo a la vista. Haciéndolo sin ningún problema. Pero también lo que quería hacer era saquear esta fortaleza completa. Por lo cual luego de pensarlo un rato. Me lancé. No iba a ser tan complicado porque ya sabía dónde estaba el spawner de los piglins brutos. Por lo cual romperlo fue bastante sencillo. Perfecto. Y una vez roto simplemente me quedaba matar a todos los piglins. Y lo hice de la forma más sencilla. Lanzándoles lava encima. Logrando matar a todos los piglins brutos. Y con todos ellos eliminados simplemente comenzé a saquear toda esta fortaleza sin ningún problema. Y genial lugar completamente saqueado. Y mientras estaba saliendo de esta fortaleza... Bueno, ya creo que adivinarán quién apareció. ¿En serio? ¿En serio? No me puedo dejar tranquilo. Ven para acá. Maldito monstruo. Ven. Ven para acá. Logrando matarlo nuevamente sin ningún problema. Bueno. Saqué dos de sus lugares consiguiendo un botín bastante grande. Y esta bastión todavía no la termino de saquear. Pero creo que como tengo el inventario lleno, voy a venir después de nuevo. Por ahora no es tan conveniente continuar acá. Puedo arriesgarme a perder todo y morir. Así que, Steader, finalmente nos vamos. Y sí, finalmente era momento de regresar a la base. El viaje que me esperaba era bastante largo. Pasando por todas las zonas que había explorado. Pero realmente no hubo ningún problema. Así que después de este largo viaje, finalmente logré llegar a la casa. Y genial. Cada vez vuelvo con mejores cosas a la base junto a mi Steader. Y ellos están felices de recibir a su compañero. Voy a guardar todas las cosas, obviamente. Traje mucha piedra negra ya que me va a servir. Y ahora que tengo muchos lingotes, puedo hacerme por fin un yunque. Sin contar además que tengo cuatro lingotes de netherite. Y que estoy muy bien equipado. Así que como tengo el yunque, puedo comenzar a hacer mi ballesta definitiva. O al menos una un poco mejor de la que tenía. El resto del día me dediqué a organizar bastante todo lo que había recolectado. Ya que era muchísimo. Y como tenía mucha más piedra negra, amplié toda esta pared de este sector. Dejándolo un poco mejor. Y una vez avanzado bastante, utilicé la piedra negra incrustada en oro. Para colocarla por toda la base. Y así tener un poco más de relieve en todo el sector. Haciendo este trabajo gran parte de este día. He avanzado bastante mi base. Y he conseguido un muy buen botín. Aunque realmente todavía falta mucho por explorar y conseguir. La verdad de las cosas es que estoy bastante bien equipado y preparado para todo. Y junto a mis streeters, vamos a ir a conquistar mucho más. Hola amigo, qué bueno verte de nuevo. Si llegaste hasta acá, bueno, te quiero dar las gracias como siempre. Ya que has visto todo mi trabajo y eso lo valoro muchísimo. Como sabes, esta recién es la primera parte de las dos partes de Sobreviviendo 200 Días en el Nether. Por lo cual, la siguiente parte la estaré subiendo en una semana. Y si ya está arriba, bueno, deberías estar viéndola justo acá. Y también te dejaré este otro video acá. Y chao, chao, mil besos. Chao, chao, mil besos. Cuídate. Te quiero. Adiós. Chau. 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 Chau.